¡Aplausos! 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 Esta noche no se buena y mañana es Navidad, y mañana es Navidad. Dame la boca María que me voy a humillar. ¡Vamos allá! Gente cortina y cortina, los cabellos son de oro y el pein de plata fina, los cabellos son de oro y el pein de plata fina. Esta noche no se vuelan y mañana es Navidad, y mañana es Navidad, va a ver a Bota María que le voy a esborrachar. En el portal de Belén, hay estrella, sol y luna. Hay estrella, sol y luna, en el portal de Belén, hay estrella, sol y luna. En el portal de Belén, hay estrella, sol y luna. Hay estrella, sol y luna, la Virgeniza, José, y el niño que está en la cuna. La Virgeniza, José, y el niño que está en la cuna. Esta noche no se vuelan y mañana es Navidad, y mañana es Navidad, va a ver a Bota María que le voy a esborrachar. ¡Gracias!